Por tus mentiras Por tanta prisa Por tu constante papel de amante Que tu improvisas Hoy tus cadenas Ya no me atan Hoy con tu ausencia me he dado cuenta Que no haces falta Y busquen otro amor Que a ti te falló Lo ve y me gustó No olvidé de ti Hice a un lado el miedo Porque ahora comprendo Que esto no era un juego De que que era lumbre Solo era costumbre Se apagaba el fuego Y se rompió el encanto De este amor que tanto Sentía por ti No olvidé de ti Fue el prometido Y juré ante Dios Que me muera Si miento Ya no seré el juguete Tampoco las horas De tu pensatiempo Yo era tu capricho Y dispuesta a todo Estuve por ti Estuve por ti No olvidé de ti Hice a un lado el miedo Hice a un lado el miedo Porque ahora comprendo Que esto no era un juego De que aquella lumbre Solo era costumbre Se apagaba el fuego Y se rompió el encanto De este amor que tanto Sentía por ti No olvidé de ti No olvidé de ti Fue el prometido Y juré ante Dios Que me muera Si miento Ya no seré el juguete Tampoco las horas De tu pensatiempo Yo era tu capricho Y dispuesta a todo Estuve por ti No olvidé De ti De ti